Música Centro Artesanal Buenavista Localizado en Aldama 187, en la colonia Guerrero, se encontraba hace muchos años el Centro Artesanal Buenavista, conocido más que nada por ubicarse a unos metros de la terminal de ferrocarriles de Buenavista. Incluso, durante años por la televisión, pasaban aquellos comerciales memorables que ponían como referencia al Centro Artesanal, allá donde silba el tren, en alusión a su ubicación. En aquellos anuncios, con gran euforia, promocionaban increíbles productos artesanales y originales. ¿Cómo surgió este centro artesanal? El local se inauguró en el año 1970, y desde ese año, se convirtió en la tienda artesanal más importante no solo de la ciudad, sino de todo México. El mercado de artesanías contaba con más de 24 mil metros cuadrados, convirtiéndolo en uno de los más grandes del país. Aquí, en Buenavista, se lograban conseguir varios productos realizados por auténticos artesanos, productos 100% mexicanos, los cuales, la gran mayoría provenía de los distintos estados de la república, lo que lo convertiría en algo sumamente atractivo para cientos de personas, principalmente de turistas que visitaban México. Un amplio catálogo de productos se vendía en este lugar. Se podría encontrar vajillas de cerámica, barro y porcelana, ropa típica, muebles hechos a mano, y un sinfín de artículos de oro y plata pura, sumando en total un aproximado de 100 mil artículos a lo largo de toda la tienda. También en él se vendían comidas típicas de México en un pequeño snack bar dentro de la tienda. En 2009, 25 artistas dedicados al arte del graffiti pintaron en la fachada del centro artesanal dos grandes murales, donde plasmaron sus ideas, su habilidad y su ingenio. Un total de 1.600 metros cuadrados se cubrieron de imágenes alusivas a las costumbres y a la iconografía mexicana, con lo que se intentó combinar el arte urbano de México y la artesanía nacional. A pesar de todo eso, el Centro Artesanal Buenavista ya tenía sus días contados, pues cuando la tienda estaba en pleno éxito, llegaría de la noche a la mañana. Su inesperado fin. El 11 de marzo de 2011, se liberó la orden de desalojo de parte del gobierno del Distrito Federal, provocando así la extinción del centro artesanal. El motivo, la disputa entre particulares y el gobierno local por el inmueble, provocó que la tienda fuera cerrada. Los artesanos que vendían ahí sus productos fueron desalojados. A partir de entonces, el inmueble quedó abandonado, con la pared vandalizada, pues en poco tiempo arruinaron esos bellos murales que en los últimos años caracterizaron al lugar. Parece ser que todo el mundo olvidó en poco tiempo el centro artesanal más importante que haya tenido la ciudad. Se dijo además que este lugar se convertiría en un nuevo espacio para vivienda. Incluso, se mencionó que formaría parte del tianguis cultural El Chopo. Pero nada de eso ocurrió. Hoy vemos el edificio olvidado, con un notorio daño en sus instalaciones. Pese a que un cierto grupo de personas utiliza el inmueble para diversas actividades, hoy el centro artesanal ya casi nadie lo recuerda por lo que fue. Esa imagen que logró en sus gloriosos años cuando este era el famoso lugar, aquí, donde silbaba el tren. ¡Suscríbete al canal!